Bienvenidos a un nuevo episodio de Receta del Mundo ¿De qué consiste eso? Por ejemplo, si el globo terráqueo te toca Ucrania, por ejemplo, que haces una receta ucraniana O Alemania, que haces una receta alemana Desde que llegamos a más de 5 o más de 10 likes Haremos cada más episodios Bienvenidos a la Receta del Mundo, bye, la cocina de Denise A ver qué receta me ha tocado hoy Me ha tocado a la India En el vídeo de que hice también con lo que ocurre en la India Tienes que verlo, que vais a flipar Y sí, ya sé que fui yo de viaje a Terrife el año pasado Eso cuando era el último día A lo que me daré yo es por qué De gastronomía En la India hace un plato de pollo gurri Pero la tikka masala con el arroz pasmati De repente cuando el acompañamiento En vez de pan normal, de supermercado o esas cosas En la India hace con el pan naan Y me decís, Denise, que es pan naan Cuando yo fui de viaje a Tenerife El año pasado, ya sabes, hace un año Probé el pan naan, que además es con queso O sea, eso me flipaba, eso Todo el menú completo, ya Desde que me comí en Tenerife Esto ya ha sido espectacular, ya sé Esto ha sido espectacular, sí, gracias Como es el segundo capítulo de Receta del Mundo En este vídeo Hoy nos tocó la India O sea que... Ah, os voy a hacer una cosa Si llegamos a más de 5 o más de 10 likes Haremos la parte 3 de esta serie Pero tengo que ser más rápido Pero antes de comenzar con la receta Os voy a hacer una cosa que además Hoy vamos a... Hoy será el último vídeo con esta casa Esta casa Y la semana que viene vais a ver La otra casa que además Va a ser... Mira, el próximo vídeo vamos a ver La presentación al final Y nosotros hacemos así Y decimos a la casita Y ya nos vamos a mandar para otra casa Y ahora ya hacemos más recetas que nunca Y vais a flipar Vais a flipar a los habladores Venga, sin tonterías, ahora sí que sí Vamos a preparar ya Puede ocurrir Eso es lo que dice yo, no me Pero esto otra vez puede ocurrir Típico de la India Lo más importante es con el... Con la Tikamasala Con el Arroz Malmati Pero... Vamos a... Vamos a la de caña Lo que tenemos que hacer es cortar el pollo Ahora vamos a cortar en trocitos de... De normales Como si fuera el trocitos de bocador En una sartén Vamos a poner al fuego medio alto Y echamos aceite de oliva Y ahora vamos a echar nuestro pollo Mientras que se cocine el pollo Vamos a cortar la cebolla Y ahora vamos a cortar nuestro ajo Vamos a echar nuestros ajos Y removemos Y ahora echamos la cebolla Y removemos Y mientras vamos a cocer nuestro arroz En una olla hemos echado tres tazas de agua Y echamos una taza de arroz Y lo dejamos que hierva Vamos a echar una cucharadita de curry Y removemos Echamos la sal Y removemos Y removemos Echamos las tres cucharadas de tomate Triturado Y removemos Vamos a echar la leche Vamos a echarle despacito la leche Y removemos Ahora lo vamos a dejar durante unos cinco minutillos Y ahora lo tapamos Que cuando el curry y el arroz ya está cocinado Vamos a emplatar Y ahora vamos a decorar con nuestro perejil No, no digas Y esto sería el resultado El pollo al curry Espero que os vayas a ver este vídeo Dándole a este vídeo Suscribiros Y hasta aquí me voy a despedir de esta casa Y el próximo vídeo Vais a ver la otra casa No suelo decir nada, eh No suelo decir nada Pero venga Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós habladores Adiós, adiós Hasta la próxima Tiririr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!